Entonces, ahí yo le voy dando más prioridad a los espacios que son diurnos, sala, comedia, cocina, de grasa, o a los espacios que son nocturnos, habitación y baño. El que se quiera a vivir, sale a las ocho de la mañana. ¿Está grabando? ¿Sí? Ah, ya, ya. Sí, venga, pase, pase. Ah, ok. Ah, que no lo estaba viendo. Por él tenemos los 16 solares. Todo el cliente mío dice que, oye, ¿tú conoces Calderón? Yo quiero conocerlo. Ay, qué bueno, Francisco, adelante. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos, jefe? Bien, bien. ¿Todo bien? Qué bueno que vinieron. Ustedes venden propiedades. Entonces, ¿cómo yo vendía la propiedad? Si me tocaba, que también tiene que ver mucho con lo de Fran. En la medida que el otro deja de ver monte y culebra, y puede ver el instrumento que lo va a llevar a él a lograr resultados, yo quiero pagar más por ese terreno. O sea, el valor de ese terreno debería de ser, no el precio que le puso el dueño de venta, sino en función al tamaño del negocio que yo pude descifrar. Porque el tamaño del negocio le va para arriba. Voy a poner un ejercicio rápido. Yo tuve un tema, una compañía de telecomunicaciones, no voy a decir claro, no voy a decir el tema. Y en esa compañía de telecomunicaciones, ellos tenían que colocar antenas en ciertas ubicaciones. Hay ciertas ubicaciones que por su altura y la triangulación que hacen para la comunicación son muy precisas. El terreno donde iba la antena, para mucha gente no tiene valor. Voy a decir ese punto. Medio del monte. ¿Qué pollo de hacer? Pero si yo me hubiera enterado que eso tenía ese valor para esa empresa, mi precio va para arriba. Vendieron, regalado. Y la empresa lo compró y lo alquiló a las empresas de telecomunicaciones. Le sacaron 10 veces más. Por eso la información es lo que importa. Quizá para mí, yo lo veo monte y culebra y de mi punto de vista no tiene valor. Pero para el otro, que tiene otro plan, otro objetivo, otro, esto le sirve de instrumento para ser como que el gran negocio. Entonces, antes de yo decir, voy a hacer un proyecto, es decir, ¿cómo más le saco dinero? No solamente apartamento, que lo que voy a hablar con Stanley. ¿Qué otro rubro yo puedo entrar? Y cuando vaya a exponer el proyecto, ni siquiera le hablo del terreno. Con la información, tú sabes si es bueno o malo. Sí, con la información. Muy profundo eso. Es con la información. Tienes razón. Entonces, ahí viene el tema al revés. Yo lo que siento con los terrenos es que a veces, sin yo quererlo, le puedo vender al cliente equivocado. O sea, un terreno me puede servir o para hacer una casa, o para hacer un proyecto de apartamento. Pero, ¿cuál de esas decisiones es más incidente para un comprador? Porque yo estoy seguro que si en este terreno yo puedo sacar 10 edificios, un comprador me estaba dispuesto a pagar mucho más, porque el negocio es de 10 edificios, que por una casa o una finca grande. Quizás si se lo vengo, yo paso a una finca, como un tema de ocio que no tiene mucha importancia, puedo comprar aquí, yo puedo comprar hoy, yo puedo comprar mañana. Sin embargo, el comprador que va a hacer un edificio de apartamento, o me compra a mí, o la utilidad en el banco va para el piso, o me compra a mí, ¿ok? O el negocio se le cae. Entonces, ahí es el tema del monopolio. Como yo estoy hablando. Entonces, no... Es casi obligando, obligando un poco. Lógicamente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una fiesta. Una discoteca. Tum, 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 tum. Son las 3 de la mañana. Y se acabó el whisky. Y Francisco tiene el whisky que queda. ¿Qué va a pasar ahí? Vale más. O me pagan el whisky, o aquí apaguen la luz, que nos vamos todito. Claro. Entonces, cada vez que yo veo que en las ciudades se van acabando los terrenos, se van terminando los terrenos, se va dando un sentido de escasez. Si en esa escasez yo encontré un nicho de mercado que aún no ha sido atendido, yo puedo monopolizar. ¿Me entendieron? Y en el monopolio es que el precio del terreno va para arriba. Uno dice, ¿cuánta gente me compra lotes terrenos? Me compra mucho. Pero el que me compra, me compra con cierta intención. Unos quieren comprar para construir una casa. Otros quieren comprar para construir apartamentos. Otros quieren comprar para construir locales comerciales. Otros quieren comprar para sencillamente almacenar. Otros quieren comprar... Ahora, ¿cuál es la audiencia que busca tipo de terreno que tiene menos competencia? Porque la audiencia que más hay es que quieren comprar para construir una casa. Entonces, yo me tengo que ver a la que menos hay. Yo tengo una asesoría ahora con unos clientes que van a hacer un trabajo en Bábor, que van a hacer una pita de gocal en Bábor. ¿Cuántas pita de gocal hay aquí? Arabacoa. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? La necesitábamos. Y van a hacer una cuestión de lo mismo gocal, pero en agua, en la tierra. Es como en bote de agua, de carrera, pero en la tierra. Un monte grandísimo. ¿Cuántas hay? Entonces, me comienzo a dar cuenta que hay tipos de clientes que quizás no me buscan, Francisco, porque vendo el terreno como que para casa. No me van a comprar el terreno por la medida que tiene, sino por el plan que ellos tienen. Si sienten que un terreno me puede ayudar a hacer un tipo de negocio, me gusta, Francisco. Siento que por ahí... Entonces, no le hablo de método coagado. No le hablo de dinero. No le hablo... Le hablo de cómo el terreno le va a ayudar a hacer el negocio que ellos quieren. Exactamente. No el mío. El que ellos quieren. ¿Y cómo va a hacer crecer también su capital? Que su inversión no se va a detener. Exacto. Que su inversión va a ser próspera antes de empezar a producir. ¿Me entiendes? Es por ahí. Exactamente. Porque ya él le va a ayudar a que su inversión tenga una plusvalía antes de empezar a producir. Ahí la base es que yo le digo, cuando yo presento algo así, el 90% de nosotros no tienen capacidad de imaginación de lo que se puede hacer aquí. No lo ven. No lo dibujan. No, entonces tiene que haber algo que le ayude a decir, esto es lo que va. Estamos aquí y hacia allá vamos. Por eso es mucho ayudarse de la tecnología. Cuando hacen un proyecto, un anteproyecto, hacen un video, un 3D, pensando en un presupuesto, el otro está viendo hacia dónde va y dice, wow, eso se puede hacer ahí. Y ahí prende. Pero mientras lo vea así, es muy difícil de convencer. Tengo que luchar. A veces yo le digo, mira... Claro, a veces yo digo, tengo una novia lindísima. Sí, lindísima. Es como es. No, es preciosa. Y la gente se imagina, cada uno se imagina una diferente. Pero cuando la ven, ¿qué, Calderón? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahí el tema es la comunicación. Francisco, le quiero vender el terreno, pero le estoy tratando de con la boca, de convencer. Y no voy a convencer a nadie con la boca. Lo tienen como que medio topar el negocio, no el terreno, ve lo que van a hacer. Y ahí sí jala. Lo que pasa es que es un brinco fuerte. Porque si ustedes se ponen a invertir, sin tener un cliente monopolizado, quizá lo pierdan o le cogen la idea. O sea, yo solamente hiciera un proyecto, un anteproyecto en algo donde yo estoy manejando la exclusividad de venta. Exactamente. Solamente. Ahí no. Ahí sí me puedo arriesgar. Entonces me meto. ¿Cómo se hace más fácil para que me dé la exclusividad de venta? Tratando de buscar terreno que no sean tanto para casa o para apartamento. Que sean para otro tipo de proyectos que son más complicados de vender. Y cuando me dicen que son complicados de vender, lo que me están diciendo es que no se están anichando. No saben por dónde es. Y ahí sí lo encuentro. Miren, los bancos están llenos de gente que tiene millones. Y el banco lo que da un 3% anual es muy poquito. Cuando la propuesta que yo presento, no importa el tejeno donde esté, ayuda a que esa persona pueda lograr el doble o el triple o cuatro veces lo que le da el banco, que de un 3% anual de retail lo podamos llevar a un 8, un 11. Él lo va a hacer independientemente de que sea el proyecto. Pero yo tengo que demostrarle, Francisco, que eso va a pasar. Y ahí es que llega la conversación. El tema es que si se lo explico uno a uno de boca me voy a cansar. Entonces tengo que hacer un video o algo que hable por medio. O sea, si yo hubiera salido en los videos siempre en vivo, me canso. No, no. Tengo que editarlo, grabarlo. Prepararlo mucho. Entonces le invento el video mucho tiempo, pero además pienso cinco minutos. Y ya que la tecnología se encargue de divulgar el diamante. El diamante lo que está buscando es gente que el banco esté peleando con el banco y que a través de esta oportunidad puedan subir. Entonces la propuesta tiene que ser tan atractiva a nivel financiero, tan atractiva que ellos se sientan como tontos si no aprovechan esta oportunidad con Francisco. No, y Calderón, hazte un punto con el banco. Que el banco está tan seguro que te está engañando. Cuando tú vas a retirar los cuartos no te lo quieren dar. Oye, ellos están seguros que te están engañando. Que cuando tú buscas el dinero no te lo quieren dar. Eso es lo que es. Todos los pelos del mundo te lo ponen. Claro. Porque ellos saben que te están sacando el jugo con tu chelito ahí, pero no te están dando una a ti. Sí, sí. Más sin embargo, con proyectos como ese que tú señalas que próximamente le vamos a presentar que fue Dios que te usó para hablarme a mí porque yo tenía unos videos preparados y no los había lanzado en mi canal sobre proponerle al cliente inversiones. Es ese el camino. Exactamente, que le den mucho más beneficio que lo que el banco le da. Si yo quitara la palabra vendedor, ¿cómo me pusiera? Colaborador. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la persona francés que usted tiene más confianza? Después de Dios a mi mamá. A su mamá. ¿Cómo se dio esa confianza con su mamá? No se dio en un día. No. La vida, una, usted le pidió un consejo a su mamá, vio que funcionó, otro consejo, vio que funcionó, llegó un punto que le ha dicho tantas cosas que han funcionado que usted confía ciegamente en su mamá que se equivoque. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que pasa con una niña. Yo veo una muchacha que pasa por ahí, si yo me hinco ahora mismo y le pongo un manillo de matrimonio, me va a decir que no. No hay confianza. Entonces, con ello, es como yo lo ayudo gotica a gotica. Hablamos hoy, Francisco, quizás no nos vamos a ver más nunca, pero ya hay una gotica que yo estoy haciendo ahora, ayudando a Francisco a que lo logre. Y eso va a florecer por otro lado, no sé, pero es eso. al vendedor, yo quitarme la careta de vendedor, yo decir, ¿cómo yo te ayudo a ti? Quizás yo me muevo mañana, pero te ayudé. Y ahí, un ching, un ching, un ching, llega un punto que tiene más confianza que su mamá. Y le confía a los hijos, entonces ahí sí jala. Así es. Igual porque es referido, cuando es referido, como tú dices, fue Calderón que me refirió. Ya, ya, yo apoyo mi confianza en él, ya. Se llama la confesión Porque ya con Calderón yo tengo una profundidad, Calderón me quedó bien, yo le quedé bien a él, Calderón me refirió a un cuñado, ya ese cuñado viene, ciego. Ciego. Claro, viene ya confiado. Apoyado y confiado. Ya está claro, es que sí. Entonces el tema es Francisco, cada vez que usted ayuda a alguien, ¿quién se entera? ¿Perdón? Cada vez que usted ayuda a alguien, con un consejo, ¿quién se entera? Hay un rumor de una vez. Pero el chiquito es rumor, porque el rumor es como aquí. Pero ahora que yo estoy, si yo estoy ayudando a usted y ese video sube, ¿cuánta gente se enteran? Muchísima gente. Entonces ahí se da el efecto masivo. Sí, sí, el efecto colateral. Claro, porque entonces yo necesito que cada vez que ustedes ayuden a alguien, los demás se enteren. Principalmente los que están afuera, en otros países, Japón, que tienen menos ayuda, que hay menos, que son menos humanos, que no hay tanta caridad. Sí, es verdad. Porque en Estados Unidos vivimos al frente, pero yo quizá tengo 20 años viviendo ahí y nos saludamos. Sí, es verdad. Entonces hay una escasez de ser muy humano o hay una escasez de tener muy poca calidad. Entonces, eso es lo que tiene que salir. Una ayuda genuina, no vender. La venta cae, si Dios quiere. Y ahí, claro. Si hay confianza, yo creo que el éxito más grande de una relación es la confianza. Confianza, en Gotica. En Gotica, un chin hoy, un chin mañana, un chin pasado, un chin ahora. Ahora mismo, con Frank y con Jonathan, llegamos a ir a Caleda, había tensión, se da Frank ese, se da Jonathan. Estábamos como que, como que yo, Stalin, sí, y ahí uno comienza, pa, pa, pa. Y le va a ir bien, Stalin, porque, porque, como le digo, yo, yo puedo sentir un poco, aunque no lo conozca así, de profundidad, cuando hay una intención de ayuda de corazón, que no es una careta, Stalin, yo lo leo en la gente, o sea, entonces, cuando es así, ya tiene lo más difícil. Que es la gana de ayudar, o sea, el sentido de caridad, yo, yo, el otro, ok, lo único que le falta, es sube en la cámara. Entonces, ¿cómo están y yo, para que Stalin anden con una cámara 24 horas? ¿Cómo hago eso? No hay forma. Sí, si hay forma, así como usted está haciendo. medio de video, sí, claro. No, que usted, de ahora para adelante, así como está grabando, siempre ande con una. Sí. Y ahí el otro, el otro, va a decir, Stalin me ayudó hoy en un videíto, mañana en otro, mañana en otro, no va a salir una vez, pero comienza la ola, porque si no, el tiempo pasa, Stalin, los otros que vienen detrás, van haciendo ellos la tarea, y Stalin, por más amor que tenga, no lo convierte. Sí, correcto. ¿Me entendió? Entonces eso influye muchísimo, en hacer, cuando me levanto en la mañana, ¿en qué gasto mi tiempo? ¿En qué gasto mi dinero? Porque no tengo un orden, yo quiero lograr rentabilidad económica, a través de una venta, pero ¿cuál es lo que pasa usted, no va a llegar ahí? Y lo primero era, la comunicación ayudaba, masivamente, las redes, y en otro idioma, ojo, en otro idioma, yo, yo, recibimos una llamada de Corea, un dominicano en Corea, ¿cómo va a ser que hay dominicano en Corea? Sí hay dominicano en Corea, para un tema que tiene aquí, un terreno en Baní. ¿Cómo va a ser que de Corea, Baní, eso no tiene sentido? Ah, pero, vamos por todos lados. Horario diferente. horario diferente, yo no entiendo, ¿cómo? Habla español, ven, pero cuando él en Corea, va a buscar, un agente en español, no lo encuentra. Y cuando ve un medio dominicano, uf, la gloria, está solo. Entonces, con ese que está solo, Francisco tiene 40 veces más posibilidades, de colocarle un terreno aquí, en Zaragoza, al doble, ¿ok? Que con Manhattan, con Erico, que están llenos de opciones. Sí, no hay que, es tan saturado el mercado americano, de dominicano, que tú te encuentras mucha oficina, de real estate, de aquí, allá. y entonces tengo que pelear mucho. Sí, tengo que pujar mucho, un pleito, sí. Hay una tenedota, ya cuánto voy a cerrar, pero se la quiero decir. Había una fiesta, y la pista estaba vacía, y ahí viene la muchacha, pelirroja, preciosa, la más bonita. Todos los muchachos, de que llegaban, ah, no, vamos a sacar a ella a bailar. Y los diez fueron, y ella se sintió, muy, ¿verdad? Y dijo, no, no quiero bailar con ninguno. Sin embargo, hubo uno, que dijo, yo voy a bailar, de la diez, con esta, que es la más fea, la más, con ella, que voy a bailar. Y agarró y la sacó, la que nadie quería. Y bailando con ella, la trató como una reina, y bailó, y todo el mundo vio, como él bailaba con ella. La otra bonita, que estaba por allá, pensó, si con ella, baila así, que fea, conmigo va a ser una barbaridad. Y la bonita vino a sacarlo a él. ¿Cuál es el metamensaje con esto? Ayudo, 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 y no vendo. Se van a acercar solos. Borro la palabra vender, vender es muy egoísta. Cuando yo vendo, yo estoy diciendo para mí. No, ayudo, 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 y espero, la rubia vino a él, porque vio cómo ella manejaba. Entonces, eso es para nosotros. Pero si yo parto del punto de vista de que tengo que pagar el colegio, de que tengo que pagar la casa, y eso se siente. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasaba antes? No con ustedes, antes. Entonces, el sistema, ¿verdad que sí? Entonces, es por ahí. No sé si, una sugerencia. Yo no tengo la verdad, ni tampoco sé cómo hacerlo. No, no, no es por ahí. Es lo que yo siento que, que quizás puede ayudar. La práctica, Calderón, o sea, en ti se puede sentir la práctica, se puede sentir un mensaje de práctica, que es lo que yo creo que llega, porque tú sabes que el orgánico llega. El orgánico llega. Yo pienso que tú has llegado por el orgánico que tú eres. Y yo sé que, como te dices, tú no tienes la verdad absoluta, pero has tenido la práctica. No, yo no he llegado por eso. Esto ha sido un Dios provee. Amén. Eso no es que Calderón sabe mucho, dice que no. Eso fue un regalo de Dios, toma. Dios provee. Ahora, eso sí, cuando Dios provee, así como él me dio a mí, como yo ayudo a los otros. Pero es el que da. Y es el que da los clientes, y los proyectos, y el que hace las empresas, y todo, ¿eh? Uno está aquí, y después que yo pruebe eso, uno, como tú dices, Calderón, que yo lo apoyo perfectamente, también darle un buen uso a eso que Dios lo ve. Ahí sí, ahí sí, porque muchos, Stanley, perdón, Francisco, no tienen cómo pagar Francisco. No. Pero sí Francisco le puede dar un consejo que lo lleve al siguiente nivel, a esos chiquitos. Entonces, si yo doy al chiquito, y yo sigo dando al chiquito, las cosas me florecen por otro lado. Sí. Porque Dios, por aquí Dios te bendice. ¿Ese no es eso? Eso, eso, esas cosas, fenómenos que suben así, Dios es el que provee. Amén. Ahora, el tema es, que no es porque Calderón es bueno, me hice un egoísta, es raíz. Yo lo he dicho en mi video, no. Que a cada uno, aunque uno sea como sea, aunque uno sea como yo, egoísta, o prepotente, o lo que sea, en algún momento, una oportunidad, toma. Y listo. Y vamos a ver qué pasa. No, pero por parte. Si el malo supiera lo bueno, que sea bueno, aunque sea por negocio, fuera bueno. Porque de alguna forma, nadie quiere ser malo. Nadie quiere ser malo. Es la historia que ha dañado a uno. Sí, hay mucha gente que tiene que dar a una historia que no es buena. Eso es. Han tenido circunstancias, todos hemos tenido circunstancias, que no, un niño nace bueno. Sí. Es la circunstancia que pone a uno, a mí me puso, no es que no se justifique que yo soy egoísta, pues no, no, yo soy egoísta porque soy egoísta, ya. Pero es la circunstancia que, que tu, que, claro, porque es una lucha. Sí. Y la peor es con uno mismo. Sí. Entonces, eso es. Es buena esa. Así que ánimo, Francisco. Para adelante, hermano Cardero. Todo va a salir bien. Nos vemos pronto.